Oye, vaca, asunaka Oye, vaca, asunaka Namunmyo Rengekyo Lasa po saskanele Chocoboy bantso n'la kopanile Sao, sads or roxilay sitan Ordi mihan bihan bong t'yah ku buen Ordi mihan bihan bongong wat ku kri python Sarjo, sad juroxilay sitan bag�� salabak ao popabay sag Bag! Salamago, papapayubak Namumyo, ringekyo Namumyo, ringekyo Namumyo, ringekyo Namumyo, ringekyo Yo kar de tiru kanay kasas Gloristo elemano, tako sol bondas Yo kar de tiru kanay kasas Gloristo elemano, tako sol bondas Bang, salamago, papapayubak Oye, baka, asuna ka. Oye, baka, asuna ka. Gracias por ver el video.